La orquesta Z-Tambó se vistió de carnavales, en esta oportunidad la agrupación viajó a la ciudad de Barranquilla para dar a conocer su talento 100% barranqueño. Su primera presentación la iniciaron el 2 de marzo en el Carnaval de Puerto Huirches, de allí se dirigieron a la pista de Baila la Calle, una de las tarimas más grandes que tiene la arenosa para los turistas y habitantes de Barranquilla. Los artistas locales de la orquesta Z-Tambó seguirán mostrando su talento con folclor e identidad ribereña de la bella Higa del Sol a nivel nacional.